¡Se acabó la cápsula! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué conciertazo! ¡Genial! ¡Se la ve! ¡Mierda! ¿Quién es este misterioso tirador? ¡No me vendría mal más munición! ¡Se abre! ¡Mirad eso! ¡Mierda! 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 El elevador del cohete está destrozado. Parece que los engranajes han desaparecido. ¿Qué tipo de salvaje haría algo así? Bueno, en marcha. Tiene que haber muchos más de repuesto por aquí. ¡Traedlos para que podamos ponernos en marcha! ¡Hurra! ¿Habéis encontrado uno? Son un poco pesados. ¿A que sí? Traedlo a los controles. ¿Queréis? Ya no se hace nada. ¡Eso es! ¡Uno menos! Uno para los pesares, supongo. Se acerca la diversión. ¡Más rápido, vamos! ¡Más rápido, vamos! ¡Cuántas balas! ¡No voy a ninguna parte! ¡Necesitamos esos engranajes! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Excelente trabajo! ¡Ya van dos! ¡Dos para la alegría! Sé que papá tenía uno de esos, pero no tan chulo. ¡No quiero bailar! ¡Genial! ¿Quién es este misterioso tirador? ¡Se debilita! ¡Ojunto! ¡Necesitamos esos engranajes! ¡Y ese es el último! ¡Viva! ¡Le duele! ¿Te gusta ahora? ¡Oh! ¡Jopé! ¡Mis oídos! ¡No! ¡Bravo! ¡Ya van tres! ¿No eran tres para una chica y cuatro para un chico? Dispara y mata. ¡Genial! ¡Nunca me acuerdo de los tapones! ¡No voy a ninguna parte! ¡Mierda! ¡Chaito! ¡Mierda! ¡Están ocultos! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡A la cápsula! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al de aquí! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Quién manda ahora? ¡Listo! Esos controles abrirán una compuerta. Congelado. ¡Es un buen comienzo! ¡Bajas! ¡Esto no pinta bien! ¡Aquí hay demasiados sets! ¡Nos las gastamos en Darwin! ¿Quieres segundos de ventaja? ¡Le dueles! ¡Estás consedlado! ¡Ya voy! ¡Pulsadlo! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Cuidado por donde pisas, amigo! ¡Eh! ¡Wilburys viajeros! ¡Volved de la gira! ¡Acabad con ellos! ¡Hay demasiados sets! ¡Mazad a esa celda asquerosa! ¡A mis oídos! ¿Quién manda ahora? ¡Os necesitamos en los controles! ¡Eso es! ¡Esto avanza bien! ¡No amenaza! ¡Baja! ¡Congelado! ¡Repitan los oídos! ¡Ranky, Seth! ¡No sois suficientes! ¡Ya! ¡Pulsadlo esto! ¡Espléndido! ¡Intentad no manchar el hueco de sangre! ¡Hielo! ¡Oh, Seth! ¡Martín! ¿Quieres segundos de ventaja? ¿Quién manda ahora? ¡Tranky, Seth! ¿Te estás mintiendo? ¡Ah, mierda! ¡Estás consedlado! ¡Una puerta más y estaremos a salvo! ¡Maravilloso! ¡Miradla! ¡Qué discurso tan poderoso ha dado! ¡Sobre perseverancia! ¡Faudacia! ¡Vivacidad! ¡La humanidad aún no está acabada! ¡Aunque a mí, personalmente, no merecen más de merienda para animarme! ¿Cómo caen? ¡Más rápido, vamos! ¡Moderos, chavales! ¡La cápsula está abierta y se acaba el tiempo! ¡No! 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 ¡No!